Hola banda pirata, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Espero que estén muy bien del otro lado. Empató Belgrano, 0 a 0 con Tigre. Tres cositas que me parece a remarcar y empezamos con el análisis. Es un buen punto, da indicios de jugadores que ya son claves y que se han ganado el lugar y también nos permite pensar en la posibilidad de cuáles tienen que ser los refuerzos de Belgrano, gente, ¿no? Porque hoy me parece que por momentos, más que nada, viendo los cambios que hizo Guillermo Farré, te das cuenta de cuáles son los puestos que podríamos llegar a incorporar un jugador más, ¿no? Todo esto pensando en el mercado de pases que, si no me equivoco, es hasta el 8 de agosto o hasta el 5 de agosto, por lo menos en esa fecha, así que todavía estamos a tiempo de ver qué jugador puede llegar a Belgrano. Entonces, arrancamos por el 1x1 y vamos a ir mencionando cuáles son los jugadores que ya se han ganado su puesto. Y después de ver la actuación de Lozada hoy, Lozada está diciendo, hermano, o me compran o va a llamar la atención de equipo. Hoy Lozada tuvo un partido formidable, ¿eh? Formidable para mí, de los partidos que más nos atacaron, partidos que más sufrimos quizás, más que nada en el segundo tiempo, ¿no? Si tenemos que encasillar el partido, vamos a decir que fue un partido de golpe por golpe, ¿no? Era, nosotros íbamos y parecíamos que podíamos noquear, que podíamos anotar un gol, hacer un gol, y después cuando ellos llegaban también eran llegadas por momentos bastante claras y ahí estuvo Nahuel para mantener el cero en el arco, la verdad, segurísimo. Quizás, como máximo, como decís, soy muy exquisito, estoy pidiendo mucho, voy a decir algún despeje que pueda haber salido en medio, ¿eh? Pero fijándome, ya en lo muy fino, seguramente su mejor partido en Belgrano, pero bueno, también el partido que más tuvo que interactuar, que más tuvo que decir, estoy acá, estoy presente, soy el arqueo de Belgrano, y lo hizo a la perfección Nahuelito Lozada. Los laterales, Cafu, el Colo Varinaga, hermano, gran partido de Cafu, como siempre, lo vi muy bien en la defensa, me parece que no lo han desbordado así, teniendo en cuenta cuáles eran los jugadores de Tigre, en ningún momento la pasó realmente mal, solo voy a decir un centro que sacan, que casi termina en gol, cabezazo en medio, puños de Lozada, ¿no? Que ahí el que no sigue la marca, podremos decir Miño, pero bueno, no importa. En fin, el Colo me parece que estuvo muy bien, y cuando pudo proyectarse en ataque, llegó, terminó la jugada, casi hace un gol, después está la jugada esa que no le pega a Zapeli, que mete una volea que, alta asistencia, Colorado, ¿eh? Y, ¿qué me van a decir? Yo quiero saber qué me van a decir de Ferpa Ochoa, papá. ¿Qué me van a decir de Ferpa? ¿Por qué? Por lo menos en el primer tiempo, ¿cómo pasaba Ferpa? Estaba hecha una maquinita, un trencito, era ahí por la banda, iba y le metía, y le metía el Ferpa. Obviamente Ochoa mucho mejor en ataque que en defensa, mucho mejor, y te digo, ¿eh? Yo no sé si es la emoción, se emocionaba por un punto, no, no estoy emocionado por el punto, pero Ferpa levantó un par de centros, cosa que no lo habíamos visto hacer casi nunca. Me parece que en ataque fue mucho más influyente y pasaba y pasaba. Obviamente en defensa, flaqueó quizá un poco su labor, tuvo igual su mano a mano que ganó, pero estuvo bien, por ejemplo, me acuerdo de la jugada esa de la putea de losada muy clara, que dejan ahí tirar el centro como si nada. Después, en el medio campo, ah, no, perdón, los centrales, ya me estoy yendo, ya me estoy yendo. Novaretti y Willy me parecieron impecables, cumplieron su labor, destrucción del juego rival, ¿eh? Novaretti quizá mejor, con alguna salvada más épica, imagino, pero los dos estuvieron muy bien, muy firmes. Par de centros, cualquiera llegaron, pero me parece que esa llegada era más tipo encontrarse con todo lo que venía el tigre de frente. Evidentemente me parece que los dos tuvieron un partido correcto, ¿no? Novaretti quizá un poco más arriba de Willy. Y ya me estaba emocionando porque tengo que hablar del pollo, tengo que hablar de Santiago Longo, hermano, y esa es otra confirmación de puesto, papá, esa es otra confirmación de puesto, por favor, te lo pido, Guillermo. Más que claro, sí, me dio bronca que nosotros veníamos diciendo a Romero lo molestan ante los 30 y a Longuito me lo molestaron ante los 20, pero ese fue el árbitro, ¿eh? Porque no era para Amarilla, ninguna había hecho, era el segundo full de Longo, le saca a Amarilla muy mal el árbitro ahí. Y me envuelve eso, pero no fue culpa de él, ¿qué querés? Si el árbitro no lo sabe dirigir. Pero no, Santi estuvo, me parece, muy bien. En lo posicional se notó, se notó un montón de jugadas donde esa que vos tenés que estar ahí para puntearla, para sacarla, para abrir el juego, me pareció mucho más eficiente. Mucho más eficiente. Me parece que claramente es un puesto que está asegurado. Claramente es un puesto que está asegurado. Después hay que ver en el esquema, después hay que pensar en el esquema, ver si a Begrón le conviene realmente jugar con un solo 5 como jugamos hoy. ¿Por qué? Digo con un solo 5, ahora vamos a ver el tema de Asprea, Zaperi, Niño, cómo se distribuyó ahí el mediocampo. Por lo que yo vi, ¿no? Que conste de paso, quiero aclarar, estuve laburando, sí, domingo 3 de la tarde laburando. Entonces, obviamente, quizás hay algunas cosas que se me escapen del partido, como siempre trato de ver lo más que pueda, pero bueno, Asprea. El desgaste que hace para mí es, y acá voy al tema, a la tercera cosa que quería hablar en medio del análisis y de ver cómo se fue dando el partido. Hoy, para mí, demostramos claramente que si hay que traer un refuerzo, me parece que es en esa zona. No por el rendimiento en particular de Asprea, que para mí hizo un gran desgaste. Quizás, no sé si será o no la posición donde él se sienta más cómodo, pero el desgaste no le faltó en ningún momento. Pero sí, obviamente, ya a los 60, 70 minutos, si vos estás yendo, viniendo, yendo, viniendo, te va a pasar factura, ¿no? Y hoy, Belgrano no tiene un jugador para poner ahí. Un jugador para poner ahí, siguiendo cuáles son los rumores o cuáles son las supuestas negociaciones, Marcelo Meli, ¿no? No voy a decir, yo no soy devoto de Meli, para nada, ¿eh? Para nada. Puede ser un buen jugador para la categoría, pero no es que yo digo, eh, estamos trayendo al mejor volante que hay en el mercado. Capaz que sí, no sé, no sé, la verdad. Es un jugador que viene a jugar en primero, lo que ustedes quieran, pero bueno. Bueno, hoy en día faltaba quizás ese tipo de mediocampista, ¿no? Un mediocampista de los, vamos a poner todo terreno, área, área, lo que ustedes le quieran poner, que pueda cumplir varias funciones. Yo creo que Asprea tuvo un partido correcto, voy a decirlo así, por momentos buenas con malas, pero hoy Belgrano no tenía un cambio para hacer ahí, al menos a mi entender. Brunito Sapelli ya demuestra que es súper titular en este equipo, quizás, bueno, todos sabemos cómo es el tema de llevar a los pibes y que no los quieren quemar y toda esa movida, pero hoy por hoy me parece que ya está afianzado y da para darle la confianza, decirle, Brunito, vos sos el que tiene que llevar a veces los hilos de este equipo, hermano, ¿eh? Es cuestión de darle más confianza para mí, para que él sepa quién es, realmente qué clase de jugador es, porque lo vemos y es una bestia, es una bestia, bueno, hay que disfrutarlo y seguramente para mí va a continuar siendo titular. Él con Santi Longo me parece que son dos grandes proyectos y que da para darle la confianza, decir, ustedes son los titulares de este equipo, muchachos, ustedes son los titulares, que Longo agarre y sea el 5 de Belgrano, que Brunito agarre y sea el creador de Belgrano. Me parece que seguimos viendo el mismo Mariano Minho, ¿no? Mezclando buenas con malas, algunas mejores, otras peores, algunos errores, pérdidas, traspasos, no se niega el sacrificio, la idea, la actitud, pero bueno, me parece que todavía falta un poquito más y uno de los puestos que quizás pienso yo en estos momentos, el tema de Ulises Sánchez, ¿dónde se podría ubicar Ulises en este equipo? Porque Ulises fue uno de los tipos que no ha demostrado nivel para salir, me parece, ¿no? Y tiene, Ulises tiene, la capacidad de hacer mucho desgaste, ¿no? Ulises, por ejemplo, sería lo más cercano que podríamos para mí conseguir de Asprea en el equipo, ¿no? Sé que nos acostumbramos a ver a Ulises por la banda, pero ojo, ojo, cuando el Guille tuvo que decir en una entrevista que le hicieron en Si nos dejan o en el programa de Misrac con el otro chico Gastón, cuando le preguntaron por un 8, dijo Asprea y después Ulises, dijo Farré, ¿no? Entonces le ve condiciones similares y por qué no pensarlo quizás en ese medio campo, en esa función de Ulises de hacer el área a área, para no sacar a Miño, por ejemplo, ¿no? Pero tampoco lo sacaría a Asprea y me parece que el cambio de Ulises puede ser más por Mariano Miño en su momento, ¿no? Quizás otro tipo de jugador, otras características, Miño quizás un poco más técnico, pero no creo que Ulises no pueda desempeñar la función que hoy está cumpliendo Mariano Miño. Partido regular para él. Después, los dos delanteros. Y acá sí creo que, digo, el huevo entró bien, me pareció que fue un ingreso interesante, pero también por qué no pensar en esto de buscar un delantero. Sabemos que son el Kuki en su momento, son el Kuki Márquez, pero hoy el partido de Roca y de Vesgueta fue discreto, discreto. Rocky me pareció un poco más participativo, pero faltó quizás un poco más. Rocky igual si metían un par de esas que tuvo, el cabezazo fue de Rocky, un par de jugadas estuvieron interesantes. Más que nada en el primer tiempo, Belgrano, en esto que estamos analizando, tuvo un mucho mejor primer tiempo que segundo tiempo. Yo creo que, bueno, pasa por una cuestión de desgaste físico y también por la cuestión de que hay un rival siempre, ¿no? Belgrano le sacó un punto a Tigre, si bien era un Tigre que venía dañado, pero un Tigre que tenía que ganar este partido. Tigre tenía mayormente la presión de salir a buscarlo, por eso los primeros 5 o 10 minutos quizás que fueron un Tigre más ofensivo. Después el partido me parece que fue por momentos. Belgrano pudo meter más sus momentos en el primer tiempo, ¿no? Momentos de mayor fluidez, de más llegadas. Después en el segundo, Tigre obviamente tiene la presión de ir a buscarlo, pero sin embargo casi tuvimos oportunidades, me parece, para ganarlo. Eso me parece que es todo el análisis, gente. Voy a ver la tablita con ustedes, no la vi, la dejé abierta por acá, pero no la vi. Falta que juegue Atlanta, que juega mañana a las 3 y 10 contra Chacarita. Chacarita le sacamos 5 y Atlanta nos saca un punto, así que me parece que, bueno, o que gane Chaca o un empate. Capaz que gane Chaca se nos acerca, pero bueno, yo miro para arriba, ¿viste? Como es. Y bueno, nosotros quedamos con 25, misma cantidad de puntos que Alvarado. ¿Y quién es nuestro próximo rival? Alvarado, gente. Sábado. ¡Ay, sábado! ¡Estoy de franco! Estoy de franco. Estoy de franco. Estoy de franco. No me importa nada, guacho. Ya está. Ya está. Ya me... Vamos a comer un asado, guaso. Vamos a comer un asado de grano. ¿Qué quieren que le diga? Me toca que jugamos los domingos y los domingos me toca laburar, hermano. Ya me emocioné. Sábado contra Alvarado. Nos saca... No, estamos igual en punto. En el mejor de los casos vamos a 28. Y ahora el cuarto que es San Martín tiene 29, hermano. ¡Qué lindo! ¡Qué linda! ¡Qué linda que estamos! Así que bueno, con confianza, gente. Punto que funciona. Punto que sirve. Dale, vegrano viejo, lo más. Gran punto en tigre. Vamos, muchachos. El objetivo está claro. Que siga la guilloneta navegando. Muchas gracias por suscribirse. Darle like. Darle me gusta. Comentar, eso también ayuda para que le llegue a más gente. Todo eso se agradece. Mirá, de corazón pirata, papá. Muchas gracias por eso. Les recuerden, se pueden suscribir. Es gratis. Nadie va a cobrar nada. Así que tranquilo. Y bueno, también están mis redes sociales ahí en la descripción. Por si me quieren seguir. Ahí pongo huevada de fútbol. Y todo el día hablando de fútbol. Y fútbol, y fútbol, y fútbol, y fútbol, 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 fútbol.